Bueno amigos, estoy en el stand de la firma neozelandesa Chapter 2, que tienen vitis de carretera y gravel y os voy a enseñar este modelo que me parece bastante interesante porque hacen ediciones limitadas de en torno a las 100 bicicletas perfectas para aquellos que busquen una bicicleta con una pintura un poquito más personalizada, incluso equipos o bueno la verdad es que es una bicicleta muy interesante, me gustan los detalles que tiene a nivel de pintura y a nivel de desarrollo e integración, os voy a enseñar luego también por ahí manillares, manillar integrado con potencia y demás y bueno una bicicleta la verdad distinta, está bien ver aquí en las ferias marcas un poco más pequeñas que hacen las cosas un poquito más personales. Bueno y os voy a enseñar el mismo modelo, distinta pintura, también distinta configuración de transmisión, ya veis por ahí detrás lleva Eagle, una bicicleta ya os digo interesante para los que busquéis una bicicleta distinta. ¡Suscríbete al canal!